La ley de la traición es importante y es verdad, se debe de, para que sea real en ti, como todo en la vida, se debe de ir practicando, si no pues no va a haber ningún resultado, si solamente la vas a utilizar una vez en la vida durante 10 años, pues no hubo mucho que funcione, pero realmente funciona si la aplicas. Y una cosa muy importante, pues que no va a servirte para un aspecto positivo o uno negativo, eso no va a ir, si tienes demasiado miedo de algo, saludamos al perro, si tienes demasiado miedo en algo, que enfocas en ese miedo, pues eso es lo que vas a traer, pero así mismo vas a traer también las cosas que para ti son buenas en la vida. Gracias.